No he dejado mis costumbres, solo que ahora tienen vida No fui malo eso creía, hasta que llegaste tú Me mostraste mil defectos, con amor y sin dejarme Conseguiste lo que nadie en mi vida pudo hacer Ya no veo mis vacíos, porque ahora te veo a ti Ya no creo en mis latidos, ahora creo solo en ti No puedo vivir sin ti, no quiero si tú no estás Tu gracia y tu bondad son mi respirar No puedo vivir sin ti, no quiero si tú no estás Quiero caminar en tu voluntad Y a tu voluntad No he dejado mis costumbres, solo que ahora tienen vida No fui malo eso creía, hasta que llegaste tú Me mostraste mil defectos, con amor y sin dejarme Conseguiste lo que nadie en mi vida pudo hacer Ya no veo mis vacíos, porque ahora te veo a ti Ya no creo en mis latidos, ahora creo solo en ti No puedo vivir sin ti, no quiero si tú no estás Tu gracia y tu bondad son mi respirar No puedo vivir sin ti, no quiero si tú no estás Quiero caminar en tu voluntad No puedo vivir sin ti, no quiero si tú no estás Tu gracia y tu bondad son mi respirar No puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti, no quiero si tú no estás Quiero caminar en tu voluntad En tu voluntad Nadie comprende lo que has hecho en mí Y que en esa cruz Y que en esa cruz tú pagaste por mí No puedo vivir sin ti, no quiero si tú no estás No quiero si tú no estás Tu gracia y tu bondad son mi respirar No puedo vivir sin ti, no quiero si tú no estás Quiero caminar en tu voluntad En tu voluntad No puedo vivir sin ti, no quiero si tú no estás No quiero si tú no estás Tu gracia y tu bondad son mi respirar No puedo vivir sin ti, no quiero si tú no estás Quiero caminar en tu voluntad En tu voluntad En tu voluntad En tu voluntad